Bueno, este es el sector de la casa, la planta baja, donde veían ustedes recién una galería donde después fueron expuestos los tambores, en este caso el gas y todos los elementos. Pero al recorrerla, en el living no solamente había una mesa, una pequeña mesa, ellos buscaban la mayor cantidad de espacio posible para poder seguir haciéndolo. También había acá, en este sector, en la habitación, en el baño. El baño lo usaban también para secar algunos elementos y todos dormían aquí. La cocina estaba prácticamente inutilizable, solamente un pequeño horno para ellos y unas hornallas. Después había otro horno que habían acondicionado con papel metalizado también para producir y por supuesto hacer todos los pasos.